Gracias. Bueno, Madrid. Gracias. Gracias por habernos dejado en partidas completas, por el cielo con todos vosotros esta noche. Muchas gracias por hacer que ha sido una verdad, inolvidable de verdad. No nos vamos hasta dentro de tanto. El 11 de mayo volvemos aquí a Madrid a la limera. Y ahí os queremos ver a todos. Por favor, no nos hagas un verdadero, a todos nuestros técnicos. Porque sin ellos esto no sería posible. Por supuesto, a todos los amigos, a la familia, a todos los que sabéis hacer que acompañarnos. Por supuesto, a todos los que sabéis hacer que un público maravilloso. Gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.